Estos son 10 básicos que necesitas para tu mudanza, gracias a la jabonería. Tenemos lavandina, que no puede faltar. Un balde chico para que al llenarlo no sea tan pesado. Y uno grande para escurrir el lapazo. Esto que nunca lo probé, estoy muy contenta de poder probarlo, es un limpiador para pisos de madera. Mata todo y además deja un rico perfume. Y hay que colocarlo con esta mopa. Re linda. Se gira para todos lados. Tiene un montón de movimientos. Y después se saca y se cambia por uno nuevo. Unos trapos de piso y una franela para los muebles. Después tenemos una mopa. Bolsas de residuo y demás grandes de consorcio. Porque siempre hay mucha basura para tirar. De cosas viejas o de cosas que estaban ahí en la casa y no son nuestras y hay que sacarlas. Algunas rejillas comunes para limpiar y para la cocina. Y una escoba para el patio. Para adentro no compré porque ya tenía una nueva. Después tenemos el mata todo. Este es el ayudín anti hongos que me funcionó muy bien en la primera limpieza de la casa. Así que lo voy a seguir usando. Muy bien, come todo por ustedes además. Una antigrasa y dos pulverizadores para estos dos productos. Es más barato comprar un pulverizador y el sachet que comprar el que viene ya con gatillo. Y algo que no te puede faltar cuando te mudas a una casa nueva. Estas casitas para las cucarachas. Esto está bueno ponerlo antes de mudarte. Insecticidas varios. Para moscas y mosquitos. Para hormigas. Este es para el jardín. Para todos los bichos que hay en la casa. Una para cucarachas. Que nunca puede faltar. Este producto para polillas es para usar en los muebles, cortinas, alfombras. Todos los lugares donde vos creas que pueda haber larvas o polillas. Así que yo lo voy a usar en los pisos de madera. En los machimbres que están puestos en la pared. Y en todos los lugares donde creo que pueda haber polillas. Hay que rociarlo y dejarlo actuar. Y también compramos un fluido Manchester. Que es más que nada por nuestras mascotas. Para desinfectar todos los pisos y superficies. Con una lata así. Se alcanza para cubrir 80 metros cuadrados. Es más que suficiente. Y por último, pero no menos importante. La limpieza energética. Compramos unos aum medios de patchouli. Y estas bombas de limpieza energética. Que huelen muy muy bien. Porque hay que limpiar en todos los sentidos. Así que ya sabes, esta es mi recomendación. Si necesitas productos de limpieza de todo tipo. O también de perfumería. Andá hasta la jabonería. Que además tiene muchas opciones de marca propia. Con buenísimos descuentos. También por ejemplo podés llevar productos a precio mayorista. Por ejemplo, llevas una rejilla tiene un precio. Pero si llevas 6 es más barato. Además sumarle las promos de cuenta NI. Y un dato no menor. Es que su local está impecable. Ordenado. Muy prolijo. Y con todos los precios a la vista. Súper recomendado.